¿Y quién es este ahora? Buenas Buenos días Uy Que se joda No está mirando Él no está mirando, no nos puede ver ¿Ves? Notará que hay una pequeña distancia entre el coche Pero no se va a dar cuenta de que le hemos movido Escuchará un golpe, se girará No, siquiera Ahora si girará Él no ha visto nada, no sabe qué está pasando Ve que su coche está más atrás, pero no entiende por qué Igual, lo mismo, sigue sin entenderlo No entiende nada Ve, ahora intentó pillarle, pero no puede Porque ya me lo lié yo esto Sí, sí Ahora girará otra vez seguramente No, esta hora intentará hacerlo un poco más largo Para que yo, fíjate, voy a ver el coche A ver Ah, pues no, eh Uy, uy, uy Me ha visto, creo, eh Ahora sí me ha visto Ahora sí me ha visto Buenas, agente Vaya, qué desgracia Mirad, sigue intacto el morro, eh Sigue putamente intacto el morro ¿Os dais cuenta del tanque soviético que llevo? Esto es imparable Esta mierda es imparable Mira, no tiene ningún puto rasguño la mierda ¿Ves? Intacto Depende ¿Cómo que? Vamos a ver, me cago en Dios Escúchame, y cuidado Y cuidado con darle de nuevo al coche Vale, vale Tranquilo ¡Eh! ¿Cómo echamos de menos esto, joder? ¿Podés decir una cosa ya? Dime Creo que esto no es ser muy inteligente O sea, exponerse de forma inútil ¿Qué voy a exponer? No me va a coger nadie Esta tía es poli, te lo digo yo Esta tía es poli Pero bueno, no pasa nada No, no soy policía ¿Eres policía? No, no soy policía Me podéis cacher No tengo ni la placa Poli, ya escucha Le voy a hacer dos preguntas Que seguro que cae Y se renuncia es policía, ¿ok? Vale, pa' ya Pues ya Eh, tengo dos preguntas, bolita Ajá A ver, eh ¿Eres poli? No, no soy policía ¿Estás segura? Sí, estoy segura Soy detective No, no es poli No es poli No, no lo es Sí Ah, por cierto, una cosa Tengo dos preguntas que hacer A estos dos jóvenes Es un test interrogatorio Para saber si soy policía ¿Ok? Adelante Son dos preguntas Contestad las dos a la vez ¿Ok? Vale Primera pregunta ¿Sois policía? No ¿Estáis seguros? Por supuesto Vale, no son policías Sin duda O sea, que tengo que matar A la señora esa Vale Ay, no, no puedes Tener negocios con nosotros, padre Dios Voy a ver Me gustó hoy hablar con Igor Con ella Pero yo quiero venganza, mami Así, así Así, venganza No puede ser Porque yo quiero vengar Así ¿Qué? Quiero venganza Quiero una maria chiquita a ella Como ella quería rajarme Y a chiquita Así No voy a dejarle que gane ¿Qué se cree? Que posee mi nieta La voy a dejar ganar ¡Una polla! ¡Fuera! ¡Fuera de mi puto camino! ¡Niña! ¡Dios! ¡No por culo! ¡Aquí gano yo! Yo compito A mí yo soy Y aquí se gana ¿Entiendes? Me da igual que sea mi nieta Que mi hija Que mi sobrina Me fío Sí ¡Aaah! ¡La madre que la cagó! ¡Dios! Bueno La hija también Va a los... ¡Me rompió los tubillos! ¡Joder! Ah, ¿visto? A mí me pasó lo mismo Escucho unas moscas Me están poniendo muy nervioso Y a mí también Igual, mátala Mata las moscas Sí, señor Eso Ah, sí Exactamente La boca Pito lazo Y que fuera usted Un streamer fiamioso Y los streamers Me parece Ese trabajo Está acabando Con todo lo que era Lo original Y lo bueno Yo recuerdo Cuando salíamos al campo A trabajar Ahora se compra una cámara Un plátano Se pone en una piscina Y a ganar dinero Y cuando pierden Se van a Andiorra Literalmente Evadiendo impuestos Cero comunismo Cero empatía Cero sociedad Totalmente Totalmente Lo bonito que es Coger un AK También te digo Nosotros no declaramos Un duro tampoco Normal Sí, sí Pero no ser streamer Gilipollas Claro Por lo menos Nosotros Nosotros pagamos todo en B Pero por lo menos No somos streamers ¿Verdad? Claro Eso es No caímos tan viejo Córtame los uños de los pies Sí, señor Sergiordo Tener que coger algo más fuerte Para poder romper Ya Son uñas soviéticas Dale, dale Más 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 Tener que ser audia Bajar 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 Orden Bajar Bueno A bajar Perro que yo no Querrer Callar Con no Barris Igor 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 Sí, por favor Gracias Gracias Vale, no decir más folla folla No Contigo tengo que hablar hijo de la gran puta Le contaste a mi hija que bailó la otra tuerca encima del coche Decir que venga padre, por favor Te voy a matar Igor, te voy a matar ¿Por qué? Te voy a cortar los dedos Te voy a cortar la puta cabeza Ahora está mi hija toda celosa Que me cago Dios, Igor Pero serve de teatro Te voy a arrancar la cabeza, Igor La verdad que estar Sí, poner la oreja y vender, ¿no? Información Muy contentos con ella Eso ¿Hacer bien, Emo? ¿Ventir para usted? Padre, ven con tu pito caliente aquí mismo, padre, ya ¡Ah, Igor! Dios, te estoy guiando ¡Igor! ¡Dios! Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios, Dios se ha terminado! Digo, le doble por lado. Vamos, Digo, vamos. Vamos, Digo, vamos. Hay gente que sigue, hay gente que sigue. Me sorprende, es un poco extraño e incómodo. Un beso. Pero cuelga, que si no, no tiene gracia. Mira, si se llama Kitty. ¿Kitty de qué? ¿Qué es Kitty? ¿Kitty de qué? Pues ahí, nuestra hija. ¿Pero qué hija? Pues Kitty fue en esta lieta. Un sueño en el cual yo estaba bajo tierra y tú y yo éramos uno. ¿Ah, sí? Sí, éramos dos unidos en uno. Nuestro sueño. Ah. Bueno, el último me lo inventé, pero realmente tuve un sueño que estaba bajo la ciudad. ¿Y dónde estás ahora? Bajo la ciudad. Ah, ¿sigues ahí? Sí. Ah, entonces no es un sueño. No, no sé, donde quieras tú, mando ubicación. ¿En tu casa? ¿En tu cama? ¿Dónde quieras? ¿Qué ha dicho? ¿En tu casa o en tu cama? ¿Qué ha dicho, coño? ¿Esto qué es? Me cago en los muertos ya. Dice uno, Dios, ojalá fuera tan fácil. Y es rusa como tú, mátala, mátala, cabrón, mátala, destrozala, haz que ese culo bote mierda. Señorita, su culo en una explosión anormal de mierda. Su culo está botando demasiada caca. Un momento, perdón, ¿eh? Ah, sí. Problemas de mente. Lo que te iba a decir que te quería y que estabas guapísima. Dios, qué putada. Justo ahora, bueno, después se lo dijo otro día. Pues yo puse mi nombre y el tuyo y ponía 100%. ¿Ah, sí? Sí. La prueba definitiva. Si sale 100% no es que... Oye, pero tendría que probarlo con más gente porque igual lo dice Pony. ¿Sabes? ¡No, mami! ¡What the fuck! No funciona la máquina, ¿eh? No me ha dicho nada. ¡Luis, que no se puede abrir! ¡Sube al coche! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Venga! ¡Ahora entra! No, espérate. ¿Cuál era? Ah, era este. Espérate, era... ¿Qué está haciendo? Ahí voy. Ahí voy. Abajo, abajo. Ahí voy. Entré, papi. Entré. ¿Usted se considera capitalista? Pues sí. ¡No, no me puedo creer esto! No, no, pero no se caben mis muertos tampoco. Me da chill, chill, chill. Ya respetamos cada uno, ¿no? No, bueno, no... No me he cagado en sus muertos. He dicho su cabiedad que es como... Me cago en sus muertos. ¡Cala, perrito! ¡Monta! ¡Aquí, aquí, detrás conmigo! ¡Muchacha! Todo lo sólido se desvanece en el aire. Oh, disculpás. Es mi gorra interactiva comunista. Dice frases de Karl Marx cada X minutos. No sé cómo apagarla. La encendí antes y estoy jodido. No puedo apagarla. Pues suena bien. Es el botón de apagar. Espera, voy a intentarlo. ¡Oh, este no es! ¡Estoy seguido de España! ¡No os escucho! ¡Perdonad! Si es sí, ¿cuántas veces ladra? Una. Hiciendo dos veces. Vale, voy a probar su inteligencia, ¿ok? Vale. ¿Te gusta el comunismo, perro? Mierda. Perdito, perdito es... Es... Es listo. Si no le gusta el comunismo, es... ¡Ay, Dios mío! A ver... ¡Madre mía! Esto es un tanque comunista. ¿Qué vamos a hacerle? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo ha arrollado contra la pared, caballero. Hombre, pero sin querer. Yo crucé despacio, de hecho. Es que es comunista. ¿Cómo? Estás bien, jovencito. Porque ha hecho la comunión y es comunista. Eso, eso, eso. Soy un perro fachado. ¿Cómo? Ah, que tienes tremenda facha. Sí. Ah, es Womit. No es comunista. Ah. Oye, ninja, ¿te has leído el manifiesto de Karl Marx? Eh, no, todavía no. Estoy por Peppa Pig. Mira, ahora es mi... Toma, un perrito, una chuchería. Toma, aquí tiene. Niña, ¿estás bien? Sí. Es mía. ¿Quieres agüita, perro? Estoy aprendiendo el comunismo. Perfecto, toma agüita. ¿Es mío y lo tuyo es mío? Eso es, niña, muy bien. Te lo has ganado. Buen prendo. Excelente, niña. Ya la bici es mía. La bici es tuya porque ya era tuya antes, ¿lo entiendes? Según el comunismo, tú no lo digas a tu abuela, ¿ok? Vale, entonces este coche es mío. ¡No! Chachos, creo que tienen revisión ahí arriba. Mantén la calma. Sí, mantén la calma. Se pasan aquí todos los días de la foto. ¡Olé! ¿Cómo estáis, niño? Mira, este va a tu puta casa. Como siempre. Ahí se va, ya se la ha llevado. Muy bien, recibe el paquete. Hasta luego. La historia, Paco, es que básicamente lo que busco en esta ciudad es impulsar la economía mediante arma que pincha, arma que mata, arma que punta. Te voy a decir una cosa. Yo no estoy nada a favor de las drogas. Odio las drogas. Las drogas matan. Lo único que yo quiero vender son armas, ¿ok? Y yo, a mí me encanta comprarla, fíjate. Ahora ya con la droga, a lo mejor tengo una política un poco más laxa, ¿sabes? No sé cómo funciona esa palabra, pero la he escuchado a un judío que tenemos por aquí y parece delito. Bueno, laxa es cuando tienes estreñimiento ocasional, ¿verdad? Eso es verdad. Entonces, que yo soy más laxo con eso. Que yo me cago en esa política. Que yo normalmente mi porrico me lo voy a echar, ¿sabes? Excelente. Entonces, yo cuando cago soy laxo también. Claro que sí. También te digo una cosa. Que sí, que los porros matan y todo eso. Las armas, menos mal que no. Menos mal. Menos mal que las armas son algo relajadico para la gente. Y esa es la filosofía que tengo. Drogas no. Armas sí. Me quiero vender destornilladores, como te decía. Cuchillo. Cuchillo que abra cuchillo. Cuchillo que abra, a su vez, otro cuchillo que abra una abertura de cuchillo. Otro cuchillo que abra la abertura del mismo cuchillo anterior que has abierto con el mismo cuchillo del principio. Esa es mi función. ¿Ok? Yo es que necesito uno de esos que se abre muchas veces para afeitarme. Fíjate. Es que estoy así. ¿Cuál? ¿El cuchillo que abre el cuchillo del cuchillo o el cuchillo primero? Es que cuando abre el primer cuchillo, el segundo cuchillo es uno un poco más cortico que sirve para delimitarse lo que es la barbica. El tercero es para el bigote. Entonces, yo necesito uno de esos. Bien. Necesitas cuchillo que vaya con cuchillo primero. Ok. Cuchillo sencillo. El cuchillo que abre el cuchillo primero y luego el siguiente es un cuchillo más corto. Porque eso es muy importante. Hay que delinearse bien la barbica. Podrías haber empezado por el principio. Tantos dijiste el cuchillo del cuchillo, pues decías cuchillo y ya estaba. Sencillo. Pues también te digo que me hace falta un cuchillo. Bien. Yo me gusta por donde va tu negocio y luego, más adelante, tú ves ciertas expansiones a cuchillos que saquen un cuchillo y que ese cuchillo básicamente te pegue un escopetazo en toda la cara. Estás mencionando armas de fuego. ¿Por qué te complicas tanto? Sí, sí, sí. Lo voy a hacer pegar un tiro. A ver, tienes que entender... ¿Ves cómo no entiendes negocio de cuchillo? Tú dices que cuchillo y cuchillo. No. Una cosa son los cuchillos dentro de cuchillos que generan más cuchillos y otra cosa son las armas de fuego, por favor. Pero vamos a ver. ¿Y entonces qué? ¿Una bayoneta? ¿Una bayoneta es un cuchillo con un arma muy grande detrás? Te equivocas. Es un arma que genera un cuchillo que te puede atravesar, Nuka. Bien. Entonces pregunta si tengo algún tipo de arma de fuego. La verdad es que todavía no. Por eso digo, a lo mejor hay un momento de expansión que de pronto hace eso, boom, y yo qué sé. Y al cuchillo le crece un arma en el culo. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Tú crees que en algún momento? ¿Cómo crees que a un cuchillo le va a crecer un arma? ¿Estás loco? ¿Eso es una bayoneta, un cuchillo con un arma detrás? O sea, ese cuchillo me gusta mucho porque utiliza el cuchillo y a la vez calienta lo que tiene delante. Pero te das cuenta, es imposible que un arma de fuego genere un cuchillo. Es pura inercia. Lo que sí puede generar un cuchillo es, propiamente dicho, otro cuchillo. Pues está bonito. Vale. Sí. Si yo con los cuchillos vamos bien. ¿Has entendido el sistema de los cuchillos? Sí, yo ya solo quiero un cuchillo. ¿Qué te parece una cosa? También a su vez tengo una empresa de seguridad. La verdad es que la seguridad rusa consiste en partir piernas. ¿Qué te parece? Me gusta mucho, la verdad. También te digo, si las tuviera, estaría de puta madre también. A mí no me las puedes partir. Entonces nos vamos a llevar de puta madre. Bien. Listo. Cuando... A ver, es un negocio que me parece peliagudo, pero... ¿Cómo es? ¿Tú sabes algo de leyes españolas? Algo sé. Pues, habla. Me pagan por estar aquí sentado. Es una ley que hay. La descubrí, dije, de puta madre. Yo preferiría el dinero para comprar un nuevo despacho, uno más grande. Ay, espera, me tropecé. Ok. Ok. Perdón. Puedes quedarte aquí con Fedor un minuto, hablando con él, que atiende un cliente. Sí. Fedor, Lina te... Aquí está. Lina... Fedor, Lina te recibirá un minuto acá. Quiero mear. Perfecto. Ah. ¿Dónde veo? En la planta. Aquí. Sí. Espere, le traigo un poco de papel. Sí, pero no me des, por favor. Escucha, estoy apretando para que no salga, no mides. No, no estoy mirando en absoluto. No voy a mirar como hace pipí. No, no, no. No, mires, por favor. Estoy aguantándome para que justo cuando no mides me... Ok, ok, no estoy mirando. ¿Segura? Segura, segura. No miro. Por fin, por fin, por fin. Mierda, no me sale. Eh. No escucho nada. No sé si es porque la tiene muy pequeña. Ya sale, ya sale, ya sale. Vale, vale. ¿Qué hacen con mi vaca, María? ¡Ay, la pobre! ¡Lleganme! ¡Lleganme! ¿Qué haces, trozo de mierda? ¡Has dado mi vaca, María! ¡Encima lo que más me gusta! ¡Dios! ¡Ven aquí, trozo de...! ¡No! ¡No me gusta! ¿Qué te dice? ¿Dónde vas, trozo de mierda? Un placer, Raúl. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Sí. No me falles. Bye, Fedor. Adiós. Adiós. ¿Qué haces? ¡Ven aquí! ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! Me tiene que llamar ahora, Igor, a tu puta casa, Igor. Puto ruso. Voy a ir donde estés y te voy a reventar. Esto no va a quedar así. Está quedándose loquísimo. Oye, Génesis, escucho al Thictalphor este y me lo voy a cargar. Tranquilo, tranquilo. No me puedes hacer nada. Estoy en tu subconsciente. Se sacó una K-47. ¿Dónde estás, Thictalphor? Estoy en tu cabeza. Siempre voy a estar contigo. La verdad es que fue un placer conocerte. Sé que me quieres. Nos volveremos a ver, Cedar. Y que viva el capitalismo. Es que es mi padre, tío. Es mi puta madre. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me ha sido hasta aquí que en Abro del Goest, tío. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Comulés! El viejo truco de la invisibilidad, ¿viste? ¡No salen! ¡Me estás haciendo con él! ¡Me estás haciendo con él! ¡Miserable, come los cojones soviéticos! ¡Hijo de puta! ¡Ya te gánchale! ¡Ya te gánchale! ¡Puta comunista! ¡Ya te gánchale! ¡Oh! ¡Dios de puta! Me calentaste. Dios. 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 Espera, un segundo, ¿eh? ¡Ay! Un segundo, ¿eh? Y gano yo. Siempre gano yo. Porque como vayas acompañado, tu amigo muere. ¿Ok? Vale. Vale, vale. Si vas con alguien, si llamas a policía, no voy a saber, ¿sabes por qué? Porque lo sé todo. ¿Ok? Vale, como el gran hermano, ¿no? Lo mismo. Ese soy yo, el gran hermano. Gran hermano rojo. ¿Has visto la última edición, hermano? La que se lió en el VIP. Ah, pues ahora que lo dices, no lo vi, la verdad. ¿No lo viste? Hermano, pues guapísimo, ¿eh? Creo que la Belén Esteban empezó a liarlo a tope. ¿Echaron al final? Creo que no. Pues no me distraigas. Listo, apuntelo. Sí, pero ¿pa' qué? Como si fuese tú, tú. Claro que soy yo, yo. ¿Quién voy a ser, caballero? ¡Dios! ¡Eres idiota! ¿Ves cómo te servía el frontador? Creo que lo he matado. Ser padre. A ver, hija, ¿me escuchas? Ah, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Estoy con un megáfono, acércate un poco. Ah, sí, sí, ahora escuchas. ¿Por qué no estás ahí? ¿Quién es el Julai ese? No me jodas. Ah, no conocer, acabar de conocer. Tener pito largo. Simón. Ese viejo, tranquilo. Tranquilo, viejo. Yo soy buen tío. Padre, tener que llevar algún día. Adiós. Sin sube, por Dios. Sin. Vale 18 millones. ¿Cómo vamos a pagar esa mierda? Lo siento. Ahora el barrio está en una deuda de 18 millones de una avioneta que ni siquiera tenemos. Estás en altavoz, te están escuchando. Me están escuchando, dime que sí. Sí, te están escuchando, papi. Dile ups. A ver, vamos a ver. Acabo de, bueno, fui a comprar y hacer un par de cosas. Me acabo de llamar, Igor. Ajá. Sí. Creo que esta hoy tiene muchísimo humor. Me ha contado un chiste. Ajá. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sabes lo que pasa? Higo, Higo. El chiste va de tres gilipollas que me, me, que estrellan una, un avioneta. Eso te ha dicho, Higo. Dime que era un chiste, ¿verdad? Sí, Higo, Higo a veces es muy gracioso y a Dios también leo. Era un chiste. No, Fedor. No, no, no. Luis, dile, dile que lo sientes. Dile que lo sientes, Luis. Dile que lo sientes. Lo siento mucho, papi. Lo siento mucho. ¿Dónde estáis? Estamos, estamos donde es su zona de avión estrellado en agua. Donde el avión se estrelló, donde el avión se estrelló con Igor. Aquí estamos, justo aquí. Mándame una discusión. Te mando, Luis. Fedor no se escucha contento, eh. Fedor no se... Bueno, espérate. Que estoy esperando a que me maten, ¿vale? Ahora, cuando esté muerto, te llamo, ¿de acuerdo? A la pobre mariposa ya se le ha ido a las sedesas que hago. Señores. Trae la canción de la muerte. Trae la canción de la muerte. A ver cómo le explico esto. Esos no estáis esperando a que salga nadie. Lo que estáis esperando es que entre por nosotros. Ja, ja. Ups. ¿Qué pasa, Fedor, amigo? Ah, es cierto. Perdón. Te me había olvidado que no puedes caminar. No, claro, si lo que tenía ganas era de entrar. Hola, Fedor. ¿Qué pasa, Fedor, compañero? Mi gran amigo. Fedor, hay una fiestecita cerca de aquí. Que hay mucha gente de chica. Muy bonita. Podemos, podemos ir. Claro, podemos ir a ver un par de culitos, Fedor. Fedor, la fiesta no está por aquí. Sí, que le te vas con el GPS. ¿Qué contrariedad? Fedor, te... ¿Fedor? ¿A dónde vamos, Fedor? ¿Qué bonito este puerto, eh, Fedor? Fedor, eh... Fedor. Fedor. Fedor, eh... Fedor. Fedor. ¡FEDOR! ¡FEDOR! Fedor. Estoy hablando con Shinsao. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Está usted muerto, Shinsao? No, yo no muerto. ¿Por qué? Me debe una gran cantidad de dinero. ¡FEDOR! Es una broma, Shin. ¡FEDOR! ¡Ayudadome! Lo sé, pero te lo mereces, trozo de mierda. ¡Que me debes 18 millones! ¡Pero me lo paga de colar todo el rato! ¡Pero todo el rato, hasta que te mueras! Oye, Shin, cántame esa canción china para que hablarle. ¡Sue! ¡Oh, piau! ¡Oh, piau! ¡Piau! ¡Sin! 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 ¡Oh, piau! ¡Oh, piau! ¡Sin! ¡Eh! ¡Oh, piau! ¡Piau! ¡Sin, su! ¡Sin, o! ¡Song, mi, xí! ¡Són, xí! ¡Oh, o! ¡Oh, piau! ¡Po, piau! ¡Po, piau! ¡Sin! ¡Po, piau! ¡Sin! ¡Yeah! Just keep, just keep, just keep being you Just keep being you Just keep, just keep being you Just keep, just keep being you Y tú te vas Los Ángeles Azules Me gustan más Los Ángeles Rojos Me encantó el chiste Fantástico